Santiago, que soy la Diamante. Ahora, ella es mexicana de nacimiento, vive en Chicago, pero ha construido su negocio en México. Dejando su casa, viniendo acá a compartir, apoyar a su equipo y apoyar a toda la persona que tenga sueños. Es por eso que ella llevó a Diamante. Así que, adelante. Muchas gracias, Alex. Buenas noches, bienvenidos ustedes, y gracias por darme un aplauso. Y estuvimos aquí hace un año, el 7, 8, 9 de julio del año pasado. Gracias, doctor Marco Marín, que él fue el que, cuando se aperturó México, fue el 5 de mayo. Me llama mi corona Karen Justice y me dice, Juanita, ya abrimos México. Y cuando primero me dijo que íbamos a abrir México, dije, mmm, no, siempre dicen las empresas y poco lo cumplen. Voy a esperar hasta que realmente lo haga. Pues, ¿qué pasó? Que a los meses que yo ingresé, me llama Karen, que ya habían abierto México. El 5 de mayo, o como el 10, o por ahí así, o el 7, le llamo al doctor Marco Marín. Lo conocí en España, en un congreso de naturópatas. Ambos somos naturópatas, y yo dije, a él va a ser el primero. Pues, lo invité, y gracias a Dios lo invité, porque él estaba por ingresarse de nuevo a otra empresa. Esa misma noche, iba a firmar el papel. Nunca sabes a quién tienes en tu lista. Ve revisando los nombres de las personas que tienes en tu lista, porque esa persona que tú por intuición dices, le voy a amar a tal, pero deja esperar. Y esperas y esperas, ya no esperas. Ya abrimos México. Y cuando le hablo, me invita a un congreso de médicos aquí en México, y fue aquí mismo en este hotel. Y fue la apertura de México, y nunca sabíamos, invertimos en el congreso, tiempo, dinero. Nos fue de maravilla. Reclutamos más de 150 médicos en el congreso. Así es de que, felicidades, doctor, y muchos de los doctores que están aquí con nosotros, ese día los reclutamos un fin de semana. En ese fin de semana, el doctor se hace tres estrellas. Imagínense. Se puede en un fin de semana. Así es de que, lo que más me encanta de estar aquí en México, es que, mis papás son de México, mi mamá de Jadisco, mi papá de Morelia, Michoacán. Así es de que, mi corazón está en México, y lo que más me gusta hacer es apoyar en salud, y apoyar en la situación económica. Es lo que yo he hecho por los últimos 30 años. Yo tuve un centro naturista, 30 años, un edificio donde abría la puerta todos los días, pero lo cerré un año antes de pandemia, con la meta de decir, llego a casa y voy a hacer un negocio global en línea. No sabía qué iba a vender, no sabía qué iba a hacer, pero yo, esa era mi meta. Y cuando me llaman con glutatión, pues, yo dije internacional, todavía no, pero cuando me llaman que México abrió, dije, aquí está mi oportunidad. Así es de que, Diamante es de ustedes, porque es el apoyo de todos ustedes que me han dado. Yo tengo los Zooms varios días a la semana. El jueves yo me encargo totalmente, es Juanita S.TV. Todos están invitados a que conecten a sus personas a esa liga. Y los otros de la empresa es numilatino.tv. Los martes es con el doctor Marco Marina. Así es de que nosotros no decimos, si no estás en mi grupo, no puedes entrar. Todos entran. Y estamos compartiendo toda la sabiduría de unos a otros. Yo le agradezco a Alex, porque Alex fue una de las primeras personas que me inspiró para entrar a Numi. Y gracias por todo tu apoyo. Es nuestro corona de todos ustedes. Así es de que, Alex, gracias por venir aquí. Y Ryan, gracias por la oportunidad. El día que te conocí, que fue hace un año, él viene con un abrazo inmediatamente. Y cuando habla español, y un español lindo, pero un corazón grande. Y ahora regresa un año después. Y vemos la sala con más de 200 personas. Es una felicidad para mí. Y pongan muchas ganas. Ya esa lista de personas, ya no lo tengan en lista. Convierta ese prospecto en un miembro. Porque nunca sabes a quién conoce esa persona y en cuántos países. Estamos en 60 países. Bienvenidos. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Bien, luego de ahí tenemos, sí. Alex, gracias.